Y unas palabras ahora de nuestro presidente. Bueno, pues buenos días a todos, a todas. En primer lugar quiero aprovechar el espacio y el momento, pues doctor, para darles la más puente bienvenida. Muchas gracias. A esta clase que es clase, esperemos que las expectativas de trabajo, pues obviamente, sean benéficas para nosotros. Bienvenida, doctor. Y a todos ustedes, dos palabras muy importantes que emanan muchas veces de los valores del trabajo que realizamos. En primer lugar, una felicitación por esas actividades, por ese desarrollo, por ese sacrificio que ustedes realizan en este trabajo. Y la segunda palabra importante para mí es que en nombre de la ciudadanía de Glasgow, permítanme hacer darles este agradecimiento y ese reconocimiento por el que los niños, la niñez de Glasgow, gracias a ese apoyo, pues sigue realizando el desarrollo de lo que son las etapas de la vida que cada uno van a ver. Entonces, en el sentido, muchísimas gracias. Agradecer la participación de mi regidor de salud. Todos los conocemos como John, gracias John por su trabajo también. Y efectivamente, reiterar el compromiso y la disposición por parte de la presidencia municipal para las actividades que ustedes tengan que realizar. Son unos autores. Hemos venido trabajando desde los años anteriores. Ustedes saben que yo estoy cubriendo el interinato, pero que en ese sentido tendrán de mí la mejor disposición para realizar los trabajos que tengan muchos. Como comentaba con el doctor, si ya es de su conocimiento, el próximo 11 de marzo tendremos un evento a nivel estatal en donde solicitamos el apoyo para que de manera coordinada con ustedes hagamos los trabajos que tengamos que realizar para el evento que tenemos a puerta, que desde luego le da una apertura muy importante e importancia al municipio. Que Dios les diga y muchísimas gracias. 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 Gracias.